¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Suportabla! ¡Bailamos! 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 La audiencia es media bailando Quiero bailar contigo Para volver a atras cremas Abrazadito con cintura Y decirme a dudar De hacer venturas es la que es sobre el tema Quiero conocer a mí que no seas de la mar No conoces que nos ha ido a la vez Es mi esposo y también, el mundo y el cine Baila amor, porque la vida es más bella bailando Si no preguntan a ti, mi hermano Como te malas y quieras, como te yo vi Mi vida es así Baila amor, porque las venas se olvidan bailando En un progreso aprendí el pensamiento Como te malas y quieras, como te yo vi Mi vida es así Tengo patata amor, pa' que el cuerpo aguante En un progreso aprendí el pensamiento En solo un instante Quiero conocer a mí que no seas de la mar Quiero conocer a mí que no seas de la mar Yo vivo siendo hermana y tu alma te ves Es más yo soy un éxito y te quiero ¡Vámonos! Bailemos, porque brindas más bella bailando Se le preguntan al tigre del nando ¿Cómo afirmar si quieres con cualquier judía? Me dirá que es así Bailemos, con esas venas te olvidas bailando En un tigre solo pide de transantos ¿Cómo afirmar si quieres con cualquier judía? Me dirá que es así Ok, guys Shiny time Acaricia, ¿verdad? Se me va a comprar los niños Mi chompeño será peligro Solo quiero que olvides Hay compasas de este recuerdo Esa noche es contigo para que se te invito Porque yo ese deseo no lo puedo popular Bailemos, porque brindas más bella bailando Se le preguntan al tigre del nando ¿Cómo afirmar si quieres con cualquier judía? Me dirá que es así Bailemos, ya no sé, también Nan No. Se me va a comprar los niños Como se va a comprar los niños Baile, bailemos Oye, aquí nos fuimos para refugiar Brítale suelo Pedrín Brítale suelo Pedrín Y recuerda que aunque tu nombre no esté aquí, esta canción también es tuya ¡Aplausos para los bailarinos! ¡Aplausos para los bailarinos!